Música Qué mujer más linda, ay esa morenita Ay si ella me diera un beso de esa boquita Ay si ella me diera un beso de esa boquita Cuando yo a miro, así de repente Quisiera quedarme a su lado para siempre Quisiera quedarme a su lado para siempre Ay yo no sé qué hacer si no consigo esa entra A mí no me importa que otro dueño tenga Porque la quiero con toda mi alma Y estaré sufriendo hasta que pueda besarla Y estaré sufriendo hasta que pueda besarla Cuando yo a miro, así de repente Quisiera quedarme a su lado para siempre Quisiera quedarme a su lado para siempre Ay yo no sé qué hacer si no consigo esa hembra A mí no me importa que otro dueño tenga Porque la quiero con toda mi alma Y estaré sufriendo hasta que pueda besarla Y estaré sufriendo hasta que pueda besarla Y estaré sufriendo hasta que pueda besarla Y estaré sufriendo hasta que pueda besarla